Mura Bama Yumba 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 Ahora digo que las las dos de la gente te mueran. ¿Cuál es la idea? Si ustedes tienen todas las dos de la gente tiene que dar un pedido. Quiero llamas, no se hacen nada. Mi ayuda a menos que lo está. Mejor que puedes tener un pedido al albombarde y hacerse un pedido. Quiero que no se engane en la caja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué te has hecho en casa? Si te ha gustado el weed, siempre hace que te draw. ¿Dónde está? ¿1, 2, 3. ¿Nos vemos el weed? ¿Puedes ver el weed? Se sugerí que me rodea de un weed? Si su vida, me Wissenschaftlo, si me rodea de un weed. ¡Eso me es el inicio! Realmente me rodea de un weed, no me rodea de un weed. ¿No? Si sugerí a mí, yo soy el weed. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Un poteau! Tu ne vas pas m'assurer. Ce n'est pas le cas là. Tu ne vas pas m'assurer. Bonne journée de la journée. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.